Bueno, hablamos de esa evasión millonaria en una lista en donde aparecen las compañías más grandes de todo el país. Bueno, ya nombramos algunas. Ahora, lo cierto es que en total son 10.000 facturas, por lo menos, con algún tipo de tratamiento para evatir. Comienzan y terminan todo ese circuito en el sector privado. Claro, pero no fue un error o una casualidad. Aparentemente se trata de una mecánica que se viene utilizando desde hace tiempo. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que Austral Construcciones, una empresa de Lázaro Báez, está siendo investigada como usuaria de facturas apócrifas. En conferencia de prensa vinculó esa maniobra evasiva con el sector privado. El uso de facturas apócrifas o facturas falsas nacen del sector privado, de una decisión de sociedades comerciales, de empresarios, y termina en el sector privado. A diferencia de otra visión estratégica que puedan tener, no es una cuestión que forme parte de la política. 10.000 usinas de facturas apócrifas y 1.200 usuarios de ese tipo de comprobantes serán publicados por la AFIP en su página web en el marco de una acción contra la evasión fiscal. Tenemos dos cuestiones. La usina de facturas apócrifas, que es el que emite la factura sin respaldo de venta de bienes o de servicios, y el usuario de la factura apócrifas. Y esto, de alguna forma, quiero desmitificarlo, porque parecería ser que, en función de las noticias aparecidas, el único caso, uno de los pocos casos resonantes de usuarios de facturas apócrifas, sería el del caso de Lázaro Baez y las cuatro empresas que fueron utilizadas, o en principio a consideración de la AFIP, no del periodismo. Lázaro Baez y las cuatro empresas que fueron utilizadas,